Puro suquitada porque las grabaciones son grabaciones del poder de Zacatecas Se llama Segundo de los Soles Pero tú sabes cómo hay más, más ratito El Chirio es el Saxo Hoy no más oiga Así de bonito se baila por aquí oiga El Chirio es el Saxo Y llega el habichuelo El Chirio es el Saxo El Chirio es el Saxo El Chirio es el Saxo